La idea es que repasemos en 5 minutos algunos tips importantes y tener claro que en el fondo nos equivocamos más de lo que pensamos. En Estados Unidos en el 2016 se publicó en el BMJ que la tercera causa de muerte en Estados Unidos es el error médico. Respecto a los errores diagnósticos, cada año en Estados Unidos se estima 18 millones de errores diagnósticos. Es decir, el error existe y tenemos que reconocerlo como tal. Respecto a la medicina como campo del conocimiento, es un campo mal estructurado en el enfrentamiento de los problemas, porque la información es difícil de obtener y está disponible transitoriamente, los fenómenos tienen naturaleza dinámica, las estrategias que son aplicables en un caso no son aplicables en otro y nunca se logra comprobar la solución definitiva del problema, ni siquiera en la autopsia. Entonces, algunas aproximaciones a las trampas más comunes en nuestros errores cognitivos diagnósticos. La primera, las heurísticas médicas. Son decisiones que tomamos sin hacer análisis y las hacemos en base a respuestas prefabricadas. Son pensamientos automáticos, inconscientes, rápidos, reflejos e influidos por el medio. Es pensar como un vaquero con mucha experiencia que toma decisiones basadas en sus corazonadas. El problema es que te sometes a muchos errores involuntarios, tiene muchos sesgos, depende de la emocionalidad y requiere mucha, mucha, mucha experiencia, la que la mayoría de nosotros no tenemos. Una heurística, por ejemplo, típica es la disponibilidad. En el verano, todos los generales de zonas que trabajan en zonas rurales, toda trombocitopenia que se mueva es enfermedad por antivirus. Ahora, en la época en la que estamos, influenza seguro, ves que estamos en la época. Claramente, esta es una enfermedad por IgG4, lo vi en Doctor House, es igual. La falacia del jugador, no puede ser otro caso de tromboembolismo pulmonar en la tarde, ya he visto tres, y la probabilidad de un cuarto caso de independiente de las tres anteriores. Vuelvo a pensar en tromboembolismo. Y representatividad, vimos un caso igual la otra vez. Creo que es lo mismo. No, no te preocupes por lo raro, si estos pacientes siempre hacen lo mismo. Hay muchas heurísticas descritas, les invito a que las reicen para que se den cuenta cuándo están cometiendo una de ellas. El cierre prematuro, lo comentó el Doctor Cornejo. La angustia por llegar a un diagnóstico nos obliga a finalizar el proceso antes de tiempo. Y llegamos a la satisfacción con los primeros hallazgos positivos. Escenarios típicos, estar cansado, un paciente muy demandante, expectativas en nosotros mismos por llegar a una buena conclusión. Típico, un dolor abdominal y una ecotomografía con colilitiasis. Obvio, patología biliar. Mujer joven con dolor torácico. Ah, esto es funcional. Usuario de opiáceos con una cefalea intensa. No, él es adicto, viene por más sustancias. O una mujer con fibromialgia y un lumbago severo, analgésico, antidepresivo y citar en seis meses más. Otro problema y otro error cognitivo frecuente. Tener confianza excesiva en las pruebas. Todo test positivo se interpreta como el paciente tiene la enfermedad. Y todo test negativo como que no la tiene. Y eso es desconocer la teoría bayesiana de probabilidades. Las pruebas tienen resultados verdaderos y falsos. Y debemos conocer adecuadamente las propiedades de las pruebas. ¿Cuándo confiar en ellas y en qué medida? Por ejemplo, un paciente con una probabilidad previa a la prueba de 10% de tener un tromboembolismo pulmonar. Con un angiotact positivo para TEP. Esa probabilidad solo sube al 60-70%. No al 100%. Un supra desnivel del ST. Todas esas son causas de supra desnivel en el ST. Y si bien la más frecuente y la más importante es el infarto agudo del miocardio. Hay que tener las otras presentes. La inercia diagnóstica. El etiquetaje. Los pacientes se etiquetan para siempre con un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, un inocente anciano disneco empeorando inexplicablemente. Y nuestras respuestas automáticas son... Un minuto. Pero él se refirió a que tenía un antecedente de EPOC. En la urgencia dijeron que tenía EPOC. Otro error. El duelo. La primera fase es la negación. No, no, no creo. Cefalea, fiebre y molestias cervicales a las 4 de la mañana. Nadie va a hacer una punción lumbar. No, estas alteraciones del electrocardiograma son alteraciones de la repolarización. Es muy tarde. En realidad no se ve tan mal el paciente. Miedo, inseguridad, ignorancia y cansancio. ¿Qué hábitos son saludables para disminuir el error? Por favor, siempre una historia clínica y un examen físico no completo, no exhaustivo, pertinente, dirigido a los problemas. Atar todos los cabos sueltos. Si hay una VHS alta, una fosfatasa alcalina que no calza, una alteración en el electrocardiograma, perseguirla hasta el final. Siempre hacer análisis de peor escenario. ¿Qué es lo peor que le podría estar pasando a mi paciente en este minuto? Buscar la causalidad. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué si esto es así? ¿Por qué está pasando? Reconocer la ausencia de diagnóstico y confesarla con el paciente. Pedir ayuda oportunamente y estudiar medicina basada en la evidencia. Entrega muchas herramientas útiles. Eso. Gracias. Muchas gracias, doctor Miranda.